La Dirección Ejecutiva del Sistema Nacional de Áreas de Conservación se reunió con el Comité Regional de OSA, el Corán, integrado por líderes comunales, representantes del sector turismo y del gobierno, para conversar distintos temas de importancia para el área de conservación OSA y su comunidad. En la reunión se conversó sobre los trabajos que se han realizado en la lucha contra los delitos ambientales, tales como la tala ilegal, horería, narcotráfico, entre otros, dentro de las áreas y veces protegidas y que afectan distintas comunidades de la zona. Además, en infraestructura se analizaron las obras que se desarrollan y se conversó sobre las estructuras que requieren mejoras, como baterías sanitarias, mejoras eléctricas y demás, para brindar mejor atención a los turistas. La necesidad de una mejor conectividad también fue mencionada para lograr instaurar mecanismos de reservación mediante el SICORE, en parques nacionales como Corcovado y Marina Ballena, con el fin de brindar a los visitantes una mayor calidad de servicio a la hora de que visiten la zona. Creemos que este ejemplo es muy interesante porque cuando se estableció la Ley de Biodiversidad, y la Ley de Biodiversidad busca el acompañamiento de diferentes sectores de la sociedad civil en la toma de decisiones en materia ambiental, lo que buscaba es que los consejos regionales le den ese acompañamiento a la institución en sugerencias, en proyectos, en procesos, así como también en fiscalización de cosas que se hacen. En este caso, el Consejo Regional de Osa está muy interesado en revisar asuntos relacionados con el turismo, con el control y la protección, así como también en el seguimiento de algunos planes estratégicos, y este acercamiento nos permite tanto a la administración como a los miembros de la sociedad civil y a los miembros del Consejo Regional en analizar diferentes puntos, ponernos de acuerdo, definir cuáles son los objetivos prioritarios que queremos alcanzar, poder conversar sobre las cosas que estamos haciendo, cómo vamos adelantando en muchos de esos procesos, y por supuesto visualizar principalmente la solución de problemas que se están dando en estos campos. Para el CORAG es importante tener estos acercamientos porque se nos han presentado una serie de necesidades en nuestras áreas de conservación, dentro de nuestra jurisdicción y creemos que la presencia de nuestras autoridades en nuestras comunidades es indispensable para darle solución a los diferentes problemas que se nos han venido presentando, entre ellos la seguridad, necesitamos reforzar la seguridad en nuestras áreas protegidas y darle mantenimiento a la infraestructura que tenemos, estamos ahorita pendientes, dando seguimiento a lo que es el recibo de obras de infraestructura que se están llevando a cabo gracias a convenios que se realizaron entre la municipalidad, la Comisión Nacional de Emergencias y el SINAC como beneficiario de estas obras, le está dando seguimiento. CORAG no se queda atrás y nuestro enfoque está en el desarrollo sostenible de la mano con la conservación de nuestras áreas protegidas. Con esas actividades el SINAC logra focalizar los sitios y temas que requieren una pronta intervención para que el sistema pueda desarrollar mejoras que permitan operar de la manera más óptima y así impactar positivamente las comunidades cercanas.